¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 245 del manga de Yujutsu Kaisen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Finalmente, el juicio contra Sukuna ha comenzado y terminado en este capítulo. La verdad es que ahora sí, creí que Jeje nos iba a votar tres capítulos de juicio, pero no, se acabó todo en medio capítulo. Y tenemos el resultado que no sabría decir si ganamos o perdimos. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? ¡Es un final y basta! Pero bueno, ya lo estaremos platicando y analizando en este video. Además de que también Hakari y Uraume van a pelear, entonces va a estar bueno el cap. Pero muy bien, ahora sí comenzando directamente con los spoilers, pues comenzamos con la batalla entre Hakari y Uraume. Por lo que esperen un momento, tranquilos, ya hablaremos del juicio, pero el capítulo inicia con esta pelea. Observamos que Uraume está un poco enojada debido a que se separaron de Sukuna, por lo que ataca a Hakari con calma helada. Mencionando que calma helada es la verdadera esencia de su técnica maldita o algo por el estilo. De esta forma rápidamente no se detiene y ataca a Hakari otra vez congelando uno de sus brazos. Es así como se nos presenta esta pelea con el jugador del calor que sería Hakari y el jugador Uraume que es la estrella congelada. Es así como Uraume toma algo de ventaja en la pelea, inclusive diciendo que ese es el final de ella y de esta forma haciendo que el brazo de Hakari se rompa por completo debido a que lo congeló. Pero para su sorpresa, Hakari no tiene miedo en absoluto sobre esta situación, ya que inmediatamente su brazo se regenera y observamos cómo es que lanza un golpe a Uraume que lo manda a volar. Claramente a pesar del ataque, lo que verdaderamente le sorprendió a Uraume fue el hecho de que Hakari se regenerara incluso más rápido que Goyo y Sukuna. Esto podría sonar a exageración ya que Sukuna y Goyo técnicamente están a un nivel muchísimo más superior que la mayoría de hechiceros pero hablando de la regeneración, tiene sentido que Hakari sea más rápido porque como tal no es una regeneración tan normal la de Hakari sino que se hace instantáneamente por su misma técnica que lo hace inmortal por algún tiempo. Pero bien, de esta forma esta es una de mis escenas favoritas de la batalla. Observamos cómo es que Hakari trata de darle una patada a Uraume pero es detenido debido a que Uraume toma su pierna y comienza a congelarla pero debido a que tomó justamente como que la ropa de Hakari o el zapato, este logra zafarse, se quita el zapato y golpea otra vez a Uraume en la cara y la lanza a volar. Este cine es magnífico, chicos, me encanta. Es bellísimo. De esta forma es como Uraume, algo sorprendida por la fortaleza de Hakari, menciona que los humanos para ella son seres que temen a la soledad y eso justamente es lo que los debilita. Pero a diferencia de los humanos que había conocido anteriormente, Hakari es por completo diferente ya que él no tiene este temor, por lo cual nos menciona que actualmente no considera a Hakari como humano. Y bueno, pues más o menos, es inmortal. O sea, tan humano ya no es. Creo que de cierta forma es la manera de Uraume de reconocer el poder de Hakari, ¿no? De decir, estoy frente a un adversario digno y bueno, no te voy a tomar como un humano random, sino como una bestia o algo así. Poder, esto sí es cine. Entonces lo reconoció. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea que... Es así como finalmente vemos cómo Uraume menciona que va a aplastar a Hakari en esta batalla, es decir, que sin duda alguna va a ganar. Y por otra parte, Hakari nos dice que él en este momento desborda calor, por lo que le encantaría que le traigan un helado. Claramente haciendo referencia que no tiene ningún problema con todo el poder que Uraume pueda mostrar. Y bueno, en esta parte más que nada pareciera, aunque no está confirmado por la traducción ni nada, que Uraume va a expandir su dominio, ¿no? Sí. No sabemos si esto es real, como lo dije, pero creo que son las intenciones de Uraume. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que haría su dominio? Creo que la respuesta fácil es que congele a Hakari, ¿no? Pero el problema es que no sé si el dominio de Uraume sea de golpe seguro, ya que algo que se nos comentó es que los hechiceros del pasado, tipo como Sukuna, no tenían el golpe seguro, sino más que nada era un campo que creaban para beneficio de su técnica, pero no aseguraba la victoria. En este caso, mi teoría sería, relacionando con el frío, tal vez es que el ambiente sea tan helado que empiece a ralentizar al oponente, es decir, al estar a temperaturas bajo cero o algo por el estilo, pues el adversario comienza a tener mucho frío y comienza a ralentizarse, y así Uraume es completamente superior en velocidad, ganando a su adversario. Esa sería mi teoría del dominio de Uraume. Pero bueno, honestamente no estoy seguro, vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque Hakari también supongo que tendría que tener la capacidad de contrarrestar dominios, ya que si se avienta nada más así contra un dominio, obviamente estaría derrotado, además de que él tiene su propio dominio, tiene conocimiento de barreras, así que lo que se me hace más fácil es que Hakari tenga un dominio simple, y con esto pueda enfrentar el dominio de Uraume, pero bueno, estas son suposiciones. De cualquier forma, bueno, la verdad es que yo tenía ganas de ver esta pelea, se me hace muy interesante y me gusta que Jeje no la vaya a saltar o algo así, sino que vamos a ir viéndola poco a poco y eso está bien para mí. Es cierto. De hecho, yo también, con respecto al dominio de Uraume, pienso que va a ser algo similar al dominio que nos había mostrado Yogo anteriormente, justamente lo que acabamos de ver en el anime, pero a la inversa, porque él lo que hacía era crear ese campo de calor para que así sus adversarios no pudieran soportar tanto tiempo dentro de su dominio, y entonces algo similar supongo que va a ser el de Uraume. Sí. Aunque también una desventaja de Hakari es que, como lo mencionaste, la regeneración tiene tiempo límite, entonces si no vuelve a expandir su dominio para tener otra vez la suerte y eso, le va a afectar. Sí. Pero bueno, por ahora, pues es inmortal y todo bien, todo feliz, y la suerte le sonrió. De hecho, justamente en el dominio que vimos al principio, pues ahí fue donde sacó la inmortalidad Hakari, al parecer, y ya por eso vemos esta pelea. Pero bueno, ahora sí, después de dejar este tema, que es interesante, no lo niego, pasamos a lo que todo el mundo quería ver, el juicio en contra de Sukuna. ¡Sí! ¡Sí! Ya que comenzamos justamente donde nos quedamos el capítulo anterior, con un Higuruma que declara que el juicio anterior queda inválido, ya que ahora tienen al verdadero responsable que fue Sukuna. Obviamente hablando de la masacre de Shibuya, que ocurrió el 31 de octubre del 2018. De esta manera, Higuruma empieza a hablar acerca de por qué Itadori es inocente, por qué Sukuna es culpable y demás. A lo que también observamos cómo Higuruma empieza a repetir una vez más las reglas de su dominio a Sukuna, además de que dentro de su mente piensa cómo es que va a hacer para declarar a Sukuna completamente culpable, es decir, que a Itadori no se le culpe todo esto. Pero en ese momento vemos que Sukuna responde que no es necesario que pierda tiempo en esto, ya que él ya conoce cómo funciona el dominio de Higuruma, ya que se enteró de todo. Mientras estaba con Itadori en el juicio anterior, que vemos aquí, entonces dice, ya no es necesario que me digas nada, lo único que quiero ver es esa espada del ejecutor. Y entonces, observamos que básicamente Sukuna acepta la responsabilidad, no se defiende, aunque algo importante es que parece que no la acepta literalmente, sino que más bien dice, no me importa. Y esto, por lo que vimos en la batalla de Itadori contra Higuruma, podría ser importante, ya que se nos dijo en algún momento que si el acusado no acepta la responsabilidad como tal, pero es acusado, tiene la oportunidad de llamar a otro juicio, que vamos a ver si esto ocurre más adelante, depende si Sukuna es acorralado, tiene esa opción. Aunque también eso complicaría las cosas porque, bueno, a favor de Sukuna, porque justamente ya no se acusaría otra vez de la masacre en Shibuya, sino que sería sobre otra cosa, y sabemos que podría ser sobre lo que sea, así que, no sé. Sí, eso es una especie de ventaja para Sukuna, aunque también Sukuna tiene tantos crímenes en su arsenal, que bueno. Claro. Pero de cualquier forma es interesante esta situación, y bueno, pues debido a que Sukuna aceptó la culpa, literalmente el juez llega a la conclusión de que Sukuna es culpable, además de que la pena para él será la pena de muerte, más la confiscación del mismo cargo que se le dio a Itadori en la pena más alta, entonces en este caso es la pena de muerte, incluye que Higuruma va a obtener la espada del ejecutor, cuya espada de un solo golpe puede matar a aquel que está acusado, y por otro lado la confiscación es que le van a quitar una de sus técnicas malditas a Sukuna. En este caso Higuruma empieza a analizar las cosas, ya que se nos dice algo muy interesante que no sabíamos, y es que gracias a la batalla de Satoru Goujo, Sukuna perdió la técnica de 10 sombras, es decir, ya no puede usarla, es por eso que ahorita no habíamos visto salir ningún Shikigami, no sé muy bien la explicación, pero Sukuna perdió las 10 sombras, supongo que no las perdió como tal, pero tal vez todos los Shikigamis perdidos, como lo es Mahoraga y también Ajito, pues se perdieron, y a lo mejor Sukuna puede invocar a los restantes, pero por los que tiene actualmente no puede hacerlo, además de que tal vez debido a que está muy debilitado en cuanto a energía maldita, no puede invocar a tantos a la vez, si acaso a uno mínimo, para recuperarse un poco, pero tal vez el desgaste no sea lo suficientemente bueno como para invocarlos, es por eso que Higuruma dice que esta técnica, pues ya no será aplicada en la confiscación, por lo que lo que le va a quitar el juez, según Higuruma, va a ser su técnica de cortes, llegando a la conclusión en este punto, de que básicamente Sukuna quedaría solo a pelear con energía maldita, que sería la ventaja para nuestros protas, entonces todo está saliendo perfectamente bien, sí, sí. Nada puede mal irse. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, una vez que todo esto se cumple, es decir que Sukuna es culpado, y ahora Higuruma tiene la espada del ejecutor, vemos que se desvanece el dominio, y en ese momento aparecen tres personajes, que no aparecen en el campo de batalla, pero creo que van a llegar como refuerzos, ahora que supuestamente Sukuna está débil, que son Kusakabe en primera instancia, Shoso e Ino, Ino es aquel que tenía los Shikigamis para atacar y demás, al que se la partió Toji, a puro puñetazo ese, no son grandes méritos, pero bueno, era discípulo de Nanami, entonces bueno, a ver, algo podría ser, pero en este momento tenemos el terrible resultado, y es que al parecer Sukuna no perdió realmente su técnica de cortes, ya que puede seguir haciéndola, lo que realmente perdió fue la funcionalidad de su arma maldita, la que vimos que le dio Uraume anteriormente, la que hizo Yorosu, entonces actualmente Sukuna no puede usarla, pero sí puede usar los cortes, por lo que vemos como Kusakabe y Higuruma, son completamente cortados por Sukuna, aunque parece ser, desde mi perspectiva de las viñetas, que los cortes no son tan potentes, esto debido a la pérdida del arma, a mi parecer, porque vemos, o sea, yo supondría que los cortes de Sukuna tendrían que haber rebanado a estos tipos, pero sorpresivamente, pues pareciera que no, pareciera que son cortes, incluso Higuruma parece sorprendido, pero tiene un corte en la cara, que apenas le va a hacer una cicatriz, entonces un poquito de esperanza, además de que dónde está Itadori, esa es otra de las preguntas, porque Itadori no sale, desaparece el juicio Itadori, dice yo, aquí me voy, pero bueno, así están las cosas, Sukuna puede seguir utilizando los cortes, pero sin su arma, esa fue la resolución del juez, a ver, entiendo de cierta manera la perspectiva, aunque un poco desventajoso, ¿no? Sí, y más que nada, o sea, se supondría que está planteando que esa arma era tan poderosa como una técnica maldita o algo así, bueno, que después de todo, a pesar de que no se vio tan evidente, que todo lo que ayudaba esa arma a Sukuna, porque realmente pues, no sé qué es lo que hacía, nunca se nos explicó exactamente, así que no estoy muy segura de cuánto es su alcance, pero suponiendo que tal vez, por ejemplo, el corte de red gigante que le hizo a Kashimo, fue justamente debido al arma, y en realidad, él ya no puede hacer un ataque tan poderoso, tan grande como ese otra vez, entonces tal vez sí, sería una ventaja para ellos, puede ser, además de que ya Sukuna sin las diez sombras, que al parecer Goyo sí se las quitó muy bien ahí Goyo, y sin su dominio, entonces se vuelve un poco más, se vuelve un poco más sencillo, entre comillas, poder llegar a luchar contra él, o bueno, al menos más sencillo, en cuestión de que puedan llegar otras personas a ayudar, y no sean desechos rápidamente, que en este caso valió queso, porque Kusakabe, ¿sabes? Yo siento que Kusakabe tendría que tener como 780, y no sé cuántos planes, porque sin él ya no van a poder crear más, Sí, 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 y como por qué mandaste a tu estratega al frente, ¿no? Obviamente ya se había explicado, también eso ya se había dejado claro, ¿no? Los hechiceros están jugando todo a Higuruma, aunque bueno, yo también habría mandado a Maki, Claro, llámame loco, pero si tienes un Sukuna ya, nada más con pura energía maldita, puño limpio, manda a Maki, que a lo mejor y Maki, a ver si no después, muestran que se fue con Yuta, el mismo Kusakabe sabe que él no es tan fuerte, yo hubiera mandado a Miwa, pero o sea, lo mandas para probar, qué es lo que sucedió, qué le quitaron, exacto, carne de cañón, pero es un sacrificio, que estoy dispuesto a aceptar, es lo que estaba planteando, lo mandas a alguien que no sea tan poderosa, a ver qué demonios pasó, proteges a Higuruma de paso, y ya luego lanzas a Maki, para que ya sepa que se va a enfrentar, también, Diablo señorita, al menos ahorita ya saben eso, la respuesta de que le anularon el arma, pero los cortes siguen en pie, y vamos a ver qué tanta es la potencia de su cuna, qué tanto ha perdido energía maldita, y qué tanto ha recuperado, obviamente hasta ahorita ha sido atacado con todo, pero sabemos que la regeneración también de su cuna, es bastante elevada, y su producción de energía maldita también, entonces, dudo mucho que su cuna vaya a quedar tan débil, como para no poder hacer cortes asesinos, creo que los que lanza ahorita son más de intimidación, porque también su cuna, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, debe estar preocupado por Itadori, que es lo que también veo, desapareció, o lo está atacando por algún punto ciego a su cuna, que en el próximo capítulo, podemos ver cómo llega Itadori a, ya el mano a mano, que a mi parecer desde siempre, esta era la idea, o sea, nerfear a su cuna, y que Itadori se rife mano a mano, aunque yo creí que le iban a quitar los cortes, sinceramente, es que probablemente sería el plan, de ellos ya visualizando, que los cortes se iban a ir, entonces, aunque creo que ahora veo mucho más probable, que Itadori se haya adaptado a los cortes, lo que se había dicho desde siempre, que Itadori se iba a adaptar a las técnicas, de su cuna, o que las iba a poder replicar, o algo por el estilo, en este caso, a lo mejor, y no las replicó, pero su cuerpo ya se adaptó a los cortes, y se haya hecho más duro, tal vez, porque vimos cómo lo tasajeó, cuando tomó el cuerpo de Bengumi por primera vez, a lo mejor el cuerpo de Yu Yu dijo, ya me aprendí esto, entonces se vuelve más resistente, vamos a ver, vamos a ver, hay muchas posibilidades, otra cosa, es que a pesar de que si vemos ahí a Higuruma, completamente herido, este, creo que podría haber desbloqueado su técnica inversa, esto lo digo, porque hay que recordar que Higuruma es un genio, que en 19 días, comprendió cómo funciona el dominio, la técnica de barreras, y se nos dice que después de que dominó lo más complicado, de ahí fue a lo más particular, de reforzar su cuerpo y demás, o sea, es un genio para la hechicería, este es su punto cúspide, dicen, es buen abogado, pero el hechicero es God, entonces después de esto pasó un mes, por lo que si alguien pudo haber desarrollado la técnica inversa, a mi parecer es Higuruma, yo creo que hay muchas posibilidades de que él pueda hacerlo, aunque a final de cuentas, como dije, creo que el versus es con Itadori, y una teoría que también podría ser interesante, es que a Itadori se le dé la espada, del ejecutor, y con esta, él enfrente directamente a su cuna, a lo mejor y con esta misma, puede bloquear los cortes de su cuna, si es que puede reaccionar a ellos, entonces, no sé, se viene versus interesante, afortunadamente la próxima semana, si hay manga, entonces podremos ver qué es lo que ocurre por ahí, ¿no? De hecho también, con lo que comentaba, sobre que Higuruma podría tener técnica inversa, a pesar de que se nos había dicho, que técnicamente los que tenían técnica inversa, no iban a participar, esto fue antes de que iniciaran los entrenamientos, porque justamente plantean que Itadori no quiere ser entrenado por Shoso, porque es horrible entrenando a la gente, así que, teniendo eso en cuenta, entonces significa que esto fue antes de los power-ups, ¿no? O sea, antes de practicar, antes de entrenar, por lo que Higuruma, si es que en algún punto se encuentra con Goyo, a lo mejor lo ve y dice, ya sé, o no sé, con alguien que sepa técnica inversa, Choco, tal vez, no lo sé. No, y independientemente de eso, yo también creo que, se dijo esa regla, sobre todo, para los inútiles. Claro. En este caso, a Higuruma, con un dominio que podría nerfear a su cuna, pues no lo vas a dejar, aunque tenga técnica inversa, y pueda curar a los débiles. sí. Pues no, y además, es otra cuestión que dicen, bueno, los que tengan técnica inversa, no vayan, pero también técnica inversa, que pueda curar a otros, que eso ni Goyo podía hacerlo, hasta donde sabemos. Entonces, el único que podía era Choco, y Yuta también podía, pero de ahí en fuera los demás, o sea, una cosa ya gloriosa, es que aprendas técnica inversa, y todavía que puedas curar a alguien más, eso ya es un plus de God, entonces, también puede ser que Higuruma, simplemente puede curarse, a sí mismo, y no puede curar a otros, entonces no lo necesitas, de refuerzo, pero bueno, esa es la situación ahora, no sé cómo ves el resultado, Liz, te, lo ves satisfactorio, más o menos. Es un final y basta. Pues a ver, se logró lo que querían, es decir, al final de cuentas, lograron sentenciar a su cuna, a pena de muerte, por lo que, se logró, el objetivo se logró, el problema es, que creo que tampoco estaba dentro de, las posibilidades, que al final de cuentas, solo le quitaran, este, en este caso, el arma, lo que sí estaba, era que supuestamente, había la posibilidad, de que le quitaran las 10 sombras, o al menos eso, creo que Cusacabe, lo había planteado, el hecho de que se quedara, con la técnica de corte, y le quitaran, las 10 sombras, por lo que, supongo, que al saber eso, van a poder actuar, yo diría, pero ya no tiene 10 sombras, y ya no tiene, pero tiene la de corte, técnica reforzada, solo tiene corte, y tiene la de siempre, la técnica abrir, que nunca se nos ha explicado, y creo que llegó el momento, de hecho justamente, yo también por eso decía, que tal vez no le quitaran, su técnica maldita a su cuna, la original, porque no la hemos explorado, todavía la técnica, la famosa técnica del cocinero, ¿no? Exacto. Donde también saca flechas de fuego, y cortes y demás, entonces creo que, en esta pelea, contra Yuji, muy probablemente, vamos a explorar mucho más, el secreto de la técnica, técnica maldita de su cuna, y bueno, también vamos a ver, cómo llegan los refuerzos, que aquí Shoso es el que yo le tengo fe, a ver, a menos de que por ahí, no nos demuestre, que esos Shikigamis son God, o a lo mejor, él se pone a atacar ahora sí, más estratégicamente, desde la distancia, ¿no? Porque si ataca con puro Shikigami, a lo mejor, y pues es más eficiente, desde que Toji, lo tanqueó ahí de frente, y pues no pudo hacer nada, pero bueno, vamos a ver, qué es lo que hacen estos personajes, que Ino, se tenía confianza de ir a pelear ahí, pues bueno, Ino, yo solo veo gente muerta ahí, de verdad. Sí, sí, siento que todos se van a morir, ¿saben? Que hablando de la, de que revivan a Goyo, si es que por ejemplo, en algún punto, no sé, que en Yaku si logra el objetivo, y sacan a la maldición, esa super poderosa, se me hace que sí, hay posibilidades de que Goyo reviva, porque su cuna va a acabar con medio, universo de Jujutsu Kaisen, o sea, no sé, van a sobrevivir, que como tres tipos. Sí, primero que le logres ganar a su cuna, ¿no? Sí. Y ya es que le ganaste a su cuna, ahora sale el otro ser inmortal supremo, ya. Nadie va a poder contra esa cosa. Ahí sí necesitarías un Goyo, ¿no? Sí, sí. O al fin del mundo también, como un jeje quiera, que puede ser. Sí, jeje dice, no, pues, más para todos, pues ya. Pero bueno, ahora sí, de esta manera, hemos terminado los spoilers, la verdad es que el capítulo estuvo bueno, se pone todo interesante, y vamos a ver cómo continúa. Así que, espero que les haya gustado mucho estos spoilers, recuerden que si les gustó, pueden darle like, suscribirse, además de compartirlo con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de él, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.